Foto, unsplash, las personas con inteligencia emocional saben cómo expresar sus ideas y emociones de manera asertiva y de forma adecuada en cada situación. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Qué te ves? ¿Subiste de peso? Un comentario mal expresado, aunque esté lleno de buenas intenciones, terminará causando daño a la persona que lo recibe. ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? ¿Estás gorda, pero tienes bonita cara? ¿De verdad hay gente que dice cosas así? Espero no seas una de ellas. ¿Leer más? Siete cosas que siempre debes mantener en secreto. Sabiduría hindú. Tres como si si eres de esas personas que usa esta frase como una forma de evitar confrontación o porque no sabes tomar decisiones, entonces te está faltando mucha inteligencia emocional. Lo más asertivo es hacer saber al otro que no tienes una preferencia en especial respecto a un tema en particular y que te sientes bien dejando la decisión en otras manas. No uses, como sea, me da igual, o incluso, no me importa, como una respuesta, ya que es una forma grosera de hacer creer al otro que no es importante. Cuatro, ¿me entiendes? Después de explicar un argumento es común que muchas personas digan, me entiendes, en lugar de, me explico, que sería la forma más adecuada. Cuatro, ¿me entiendes? Recuerda que si señalas a alguien de, siempre ser malo, o de, nunca hacer las cosas bien, puedes dañar su confianza y su autoestima, tener inteligencia emocional se trata de siempre ponerte en los zapatos del otro y actuar asertivamente en todas las situaciones, inteligencia emocional, motivación, superación personal, asertividad.